Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas son llamados fenómenos paranormales. Te presentamos leyendas duradiense. En plena mitad del siglo XVIII, la capilla dedicada a Santa Ana fue construida en las afueras de la ciudad de Durango, por el rumbo de la parte norte, allá por los años de 1723 y 1734, por cuenta del racionero del cabildo de la catedral, el doctor Don Baltasar Colombo. Era poco visitada por los escasos feligreses que había en esa época, en virtud de encontrarse ubicada en terreno despoblado y a campo abierto, donde abundaban los alacranes, víboras y tarántulas venenosas. Don Bernardo Joachín de Mata, el canónigo más antiguo del cabildo que sustituyó al señor Colombo, hacía enormes esfuerzos por embellecer la desolada capilla, tratando de atraer al público. Un jueves de corpus, apareció en la puerta del templo una exhortación de Don Bernardo para hacer que las personas de buena voluntad cooperaran para reunir fondos y adquirir una campana, a efecto de poder llamar a misa y al rosario al público devoto. Doña Enriqueta Sarabia de Subiría, dama caudalada de rancio abolengo y muchos recursos económicos, llegó a la capilla sudando copiosamente. Ella asistió a misa porque su esposo la llevó, pero odiaba a aquella capilla, por la caminata que representaba ir a ella. Bajo los candentes rayos del sol, al leer la exhortación, manifestó en tono de enfado. El cura está loco, ¿para qué quiere acampar en esta capilla construida fuera de la ciudad? Está tan lejos que yo no vuelvo a venir por aquí, ni aunque me llamen con una campana de oro. Yo no coopero, ni cooperaré jamás. Doña Enriqueta escuchó su misa, regresó a casa y se olvidó del incidente por completo. Por la noche, la despertaron los gritos desesperados de su hijo mayor Francisco, niño de 8 años de edad, que con elevada temperatura estaba a punto de morir. Pronto se le dio auxilio, aplicándole un baño de asiento de ceniza, remedio de la época. La fiebre no se dio y se le aplicó una friega de alcohol con cataplasmas de tomate, recurso inmejorable para controlar la calentura. Pero el caso era serio y el niño completamente privado, acusaba serias manifestaciones de gravedad. Se llamó al único médico que existía en la ciudad, quien ordenó de inmediato la aplicación de sangrías con sanguijuelas de río y el suministro de lavativas de huachichile. El enfermo no reaccionó y el facultativo se declaró incompetente, aconsejando el solicitar el apoyo divino mediante la realización de un milagro. Los santos de la devoción de Doña Enriqueta ya habían sido emplazados por interceder por la salud del enfermo y ante la imagen de cada uno, ardían lentas y persistentes como las esperanzas del ser humano, las lámparas de aceite, símbolo de fe y testimonio de agradecimiento pagano y material. El niño no daba muestras de alivio, hacía tres días que se encontraba inconsciente y su madre inconsolable. La fiebre le arrancaba la vida al enfermo y la esperanza del milagro a cada momento se hacía más remota. Doña Enriqueta, casi enloquecida, imploraba gritos al Dios del cielo para que le devolviera la salud a su hijo. En su desesperación, se acordó de la humilde y abandonada capilla de Santa Ana, donde su párroco necesitaba una campana y con todas las fuerzas de la fe que le es posible acumular en el corazón a un ser humano, exclamó Señora Santana, dale la salud a mi hijo y te regalaré una campana grande de oro macizo. El milagro se realizó. Francisco volvió a construir la alegría del hogar y Doña Enriqueta Sarabia de Subiría entregó al fundidor cuatro barras de oro, que sumaban 120 kilos del áureo metal. Se intentó sin éxito la confección de la campana de oro puro, llegando a la conclusión de que debería contener en su composición aleaciones de otros metales. Con instrucciones expresas de la señora Enriqueta, quien manifestó que por tratarse de una promesa, la campana debería contener la mayor cantidad posible de oro en su fundición. Se intentó construirla con un 90% del metal fino y no dio resultado. Lo máximo que fue posible incorporarle fue la mitad de su peso bruto, o sea, un 50%. Pero esto ya representaba un peligro, porque al saberlo el público, la campana sería robada y fundida de inmediato para extraer el oro. Después de muchas reflexiones, se llegó a la conclusión de que la pieza debería ser fundida junto con otros semejantes de bronce, a efecto de favorecer la confusión y mantener la real identificación de la campana en el más absoluto secreto, tanto por parte del fundidor como de las autoridades eclesiásticas. Todo quedó en secreto y al público del Durango de esa época solamente advirtió un timbre muy fino, bello y agradable, en el sonido de las campanas de Santana. Dos siglos después, la codicia del hombre moderno y el sentido de observación en el oído de un conocedor, llevó a un atrevido aventurero a trepar al campanario del templo, sonar y limar pacientemente cada una de las campanas, recoger muestras para analizarlas y descubrir el secreto del timbrado sonido. El ensayador se quedó estupefacto al descubrir que una de las muestras de las limaduras acusaba un 50% de oro. Este hombre era nada menos que Jesús Chávez Galindo, jefe del taller de fundición de los antiguos y ya desaparecidos talleres de San José. Al descubrir Chávez el misterio y tener localizada la campana, tramó el robo de la misma, lo cual al fundirla lo haría un hombre rico, con más de 60 kilos de oro en su poder. Así, invitó a cuatro amigos íntimos suyos para perpetrar el atraco. Todo lo planearon minuciosamente. Tres deberían trepar al campanario provisto de cables para despegar de su lugar y bajar la pieza, chorreándola con las sogas. Dos permanecerían en el piso para recibir la preciosa campana, colocarla sobre un carro de mulas y cubiertos por las sombras de la noche, trasladarla al lugar donde deberían de fundirla inmediatamente. Ya tenían provisto cómo recoger el metal líquido ante la carencia de un enorme crisol, se compraron los cables y se fijó la fecha. Solo faltaba un detalle, consistente en precisar qué cantidad de oro correspondía a cada uno. Chávez estimaba que saldrían 60 kilos aproximadamente, lo cual representaba que tocaría de 2 a 3 kilos a cada uno de los cuatro invitados y el resto a Jesús, autor, cerebro y alma del descubrimiento del tesoro y del robo. Jesús Chávez reclamaba la mayor parte para sí, porque era el único que sabía cuál era la campana de oro. Él la había descubierto. Era el dueño de la idea y ejecutor material de la investigación que lo había llevado a descubrirlo todo. Él, y nada más que él, era quien podía fundir la pieza, y además ya había hecho gastos comprando cables, pistolas, parque y cuchillos por si se necesitaban. Los cuatro invitados escuchaban los razonamientos de Jesús, al mismo tiempo que saboreaban una tras otra rebosantes copas de mezcal, amarrado con cerveza, sal y limón. Con palabras incoherentes y gangosa por la embriaguez, todos reprobaron la manifiesta envidia de Jesús. Finalmente Juan manifestó que él no le entraba al asunto, porque robarse la campana de una iglesia era un pecado, y luego para que Chuy, su compadre, se quedara con la mayor parte. Al advertir Chávez que el negocio se le desmoronaba, increpó a su compadre diciéndole, No compadre, arrajarse a su tierra, ahora cumple o ve lo que hace. La respuesta no se hizo esperar, el enfurecido compadre Juan, se paró puñal en mano, y dejó a su compadre sin vida, en el piso de la cantina que se llamaba, El Riel, ubicada en el crucero de las calles de Pereira y Francisco y Madero. El negocio se disolvió en el momento, porque Jesús Chávez Galindo, se llevó a la tumba el secreto de la identificación de la campana de oro. Cada ocasión que escucho el llamado a misa en Santana, me explico por medio de este relato, la razón de ser del melodioso timbre de sus campanas.